¿Cómo están queridos estudiantes, amigos, simpatizantes de este taller de guitarra? Espero que todo bien. Espero que todo este periodo que hemos venido trabajando guitarra les haya hecho bien para el corazón, para el alma, para el estudio, para la concentración, para el trabajo con las manos y las distintas partes que el cerebro controla en nuestro cuerpo. Memoria auditiva, memoria visual, decodificación, lenguaje, etcétera, etcétera. Les quiero anunciar que por este año, 2020, este va a ser el último video para el taller de guitarra. Decirles que muy probablemente en marzo del año que viene voy a continuar grabando un tremendo, una tremenda cantidad de canciones que tengo guardadas que podemos seguir aprendiendo. Pero hasta aquí estamos bien con guitarra. ¿Por qué? Porque voy a comenzar talleres de ukelele, ¿ya? En este mismo canal, en este mismo sitio. Así que son todos cordialmente bienvenidos a aprender ukelele y a trabajar un poco más los ritmos. El ukelele nos permite trabajar más la mano derecha, ¿ya? Y con todo lo que hemos aprendido en guitarra estamos súper bien, súper bien. Así que agradecer a la municipalidad de Perquenco, la ilustre municipalidad de Perquenco, en la región de la Araucanía, el sur de Chile, por este espacio de trabajo donde puedo entregar a través de estos videos las clases que, en periodo normal, hago en la Escuela Eduardo Frei Montalva, el departamento extraescolar de la municipalidad y las escuelas y liceos en donde trabajo. Me quiero despedir con una canción emblemática del folclor latinoamericano que es tradicional en México, ya que a esta altura realmente es tradicional en toda América. La Llorona, que es muy simple. Tiene mi menor, la menor, si siete y do mayor. Eso es todo. Tiene un bajo al final de cada estrofa, que lo van a ver acá abajo escrito, y va en la quinta cuerda y en la sexta cuerda, que es... Muy simple. Voy de nuevo. La Llorona la podemos tocar como valsecito. También podemos arpegiar un poco. Índice, medio y anular, cada uno pulsa una cuerda. Y el dedo pulgar hacia los bajos. Requiere más práctica, pero es muy bonito. Y de hecho, esto también lo vamos a trabajar harto en ukelele, los arpegios. ¿Ya? Aquí vamos. No sé qué tienen las flores. Llorona las flores. Llorona las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi chulca. Ay de mí, llorona, llorona, tú eres mi chulca, me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu reboso, llorona, porque muero de frío. Tapame con tu reboso, llorona, porque muero de frío. Y llorona, 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 con tanta identidad, fuerza interpretativa y un placer estético, la verdad. Nos vemos el siguiente año o en muy breve tiempo. Espero haberles acompañado hermosamente y nos vemos en el taller de ukelele. Que estén bien.